Ayer a eso de las 6 de la tarde se da la alerta de una persona la cual cae al cauce de un río en el sector de Calle Pavas, en Atenas de la Juela. Al lugar llegaron unidades de rescate de Cruz Roja, así como bomberos y vecinos de la zona. Al parecer una señora iba pasando el río, resbaló y cayó al cauce, provocándole una fractura en uno de sus tobillos. La misma se logra extraer por parte de las unidades de rescate y con ayuda de los vecinos y se logra trasladar al centro hospitalario más cercano. Gracias. 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 Gracias.